Algunas veces en la vida hay que sufrir algunos toques de atención para comprender que no todos son flores, no todos son flores, pero estamos bien, estamos bien, un día duro, un día duro de trabajo, donde no conseguimos transformar en gol las ocasiones, pero son cosas que acontecem, accidentes de trabajo, digamos. Bueno, no tenemos mucho que explicar, creo que ha sido un día duro, donde fuimos irregular durante todo el partido, y al ser irregular, pues pagas a veces muy caro, no estuvimos acertados de cara a gol, pero luego insistí, son cosas que acontecem, son accidentes y algunos toques de atención, para que no creamos que todo son flores, no, algunas veces pues hay alguna que otra que otro accidente de percurso, pero no cambiaremos nada, solo pues intentaremos mejorar cosas.